Luego del secuestro perpetrado en días pasados contra cinco ambientalistas de San Cristóbal de las Casas, habitantes del barrio originario de Cusitali se pronunciaron en el Valle de Jovel para denunciar categóricamente al gobierno del alcalde Mariano Díaz Ochoa, debido a su inacción para rescatar a dichas personas. Ante la resolución del juzgado federal, grupos de invasores, secocidas, secuestradores, en clara complicidad con el actual Ayuntamiento de San Cristóbal y un sector de gobierno del Estado, deciden seguir al margen de la ley, seguir actuando y ejerciendo aún más violencia en contra de ambientalistas con la finalidad de perpetrar su delito de invasión, ecocidio y despojo, amenazas y agresiones de diversos tipos. Como el secuestro y la tortura que fueron objeto nuestros cinco compañeros ambientalistas del barrio de Cusitali. En conferencia mencionaron que los secuestrados fueron golpeados, rapados, vejados y sufrieron violencia estructural por parte de los medios de comunicación piratas, quienes presuntamente se han dedicado a calumniar a ambientalistas y a criminalizar las protestas sociales. Iban acompañando a un recorrido para tomar evidencias del daño ambiental. Dos peritos mujeres y una actuaria del juzgado federal. La policía del Estado, comandado por Javier Cornelio Mondragó, su responsabilidad era de procurar la seguridad, cosa que no hizo. Saúl Martínez Gómez, uno de los retenidos en la comunidad Molina de los Arcos, el pasado viernes señaló al comandante de plaza de la Policía Estatal Preventiva en San Cristóbal de su retención, así como la de sus otros cuatro compañeros. Esto tiene trascendencia nacional y quiero agregar que este comandante Javier Cornelio Mondragón dejó desprotegida una compañera ambientalista, la dejó a la deriva, porque dijo que no había lugar en la patrulla para ella. Entonces, vemos que la complicidad, la complicidad del Estado. Entonces, denunciamos públicamente esta acción que viene a destruir la paz, el tejido social de San Cristóbal. Hoy, aseguran que seguirán defendiendo los humedales, los bosques, los mantos acuíferos, la paz y la vida para los 250.000 habitantes de la región y exigen a las autoridades estatales y federales la resolución a sus problemáticas. Con imágenes de Víctor Reyes, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.